¿Es segura una cirugía de cataratas? ¿Alguien se podría llegar a quedar ciego con una cirugía de cataratas? ¿Qué tan exitosa es una cirugía de cataratas? Dejaré de usar lentes luego de la cirugía y voy a terminar con una pequeña historia en unos pacientes con cataratas. ¿Es segura una cirugía de cataratas? Absolutamente sí. De hecho, yo mismo operé a mi abuelita de cataratas. Por supuesto que si hubiera sido algo inseguro, jamás lo hubiera hecho en la vida. Es cierto que existen decenas de posibles complicaciones, pero también en cualquier otra cirugía que te realices hay ciertos riesgos. Y no solamente en cirugía, sino en cualquier cosa que hagamos en la vida. Manejar un carro, meternos a nadar al mar, subir una escalera, así infinitamente con lo que sea que hagamos. Es sumamente infrecuente tener complicaciones en esa cirugía y cuando un pacientito presenta algún problema tienen que tener un poco más de paciencia, pero habitualmente lo resolvemos con cierta facilidad. Así que te puedo decir que las complicaciones existen, como todo en la vida, pero son la excepción a la regla. Porque la realidad es que la gran mayoría de los pacientes mejoran muchísimo la visión y eso les cambia favorablemente la vida con una cirugía de menos de 15 minutos. A ver, también es cierto que hay casos que son sumamente complejos porque ya vienen muy avanzados. Y por supuesto que no es lo mismo operar una catarata pequeña o mediana que una catarata muy 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 grande en donde sí podrían existir mayores riesgos quirúrgicos. Pero aún operando cataratas muy complejas, lo habitual es que también recuperen la visión y que queden muy contentos. Por otro lado, están los pacientes que operamos exitosamente, todo salió perfecto, pero que no mejoran significativamente la visión. Esto puede pasar si padecen otras patologías oculares graves de fondo. Por ejemplo, pacientes con glaucoma muy avanzados, con antecedentes de desprendimiento de retina, con cicatrices maculares, con graves daños oculares por la diabetes, entre muchos otros. Así que cuando escuchen a alguien decir que en el vecindario no les fue bien en la cirugía, hay que analizar todos estos detalles que les acabo de compartir. Ya sabemos que es una cirugía muy segura, pero ¿alguien se podría llegar a quedar ciego con una cirugía de cataratas? Lamentablemente sí, existen complicaciones que podrían dejar ciega a una persona. Puede ser, todo puede ser en la vida. Si nos preguntamos ¿un avión se podría estrellar? Sí, ¿verdad? El volcán arenal podría tener una erupción como la que tuvo en el 78, también podría pasar. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué tan frecuente se caen los aviones o hacen grandes erupciones los volcanes? Son eventos sumamente infrecuentes. ¿Qué tan frecuente se quedan ciegas las personas por cirugía de cataratas? Te puedo contar desde mi experiencia, con toda la sinceridad del mundo, que luego de haber operado a miles de pacientes de cataratas, nunca se me ha quedado ciega ninguna persona. Es extraordinariamente raro que se complique gravemente una cirugía. De hecho, que es muchísimo más frecuente que alguien se quede ciego por decidir no operarse, que por operarse. Por otro lado, en un escenario infrecuente y pesimista, en donde la cirugía se complica, casi todas las complicaciones tienen soluciones. Y tal vez si es cierto hay que tener un poco más de paciencia, pero también terminan por alcanzar buenos resultados. La realidad es que la tasa de complicaciones graves está muy, muy, muy por debajo del 1%, como infecciones severas, sangrados masivos, entre otros. Así que yo más bien preguntaría, ¿qué tan exitosa es una cirugía de cataratas? Pocos procedimientos son tan exitosos como esta cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Yo me he operado de las amígdalas y del codo. El dolor posoperatorio de una cirugía de amígdalas es insoportable. Aún usando analgesia muy fuerte, yo sentía que me iba a explotar la garganta y los oídos, a pesar de pasar comiendo gelatinas y helados todo el día. Y por otro lado, la cirugía del codo no dolió tanto como la de la garganta. La diferencia es que la recuperación aún teniendo rehabilitación fue de muchos, muchos meses, le diría incluso de años, para poder volver a mover el codo perfectamente. En la cirugía de cataratas es muy frecuente que operemos y que al día siguiente el paciente esté como si nada, viendo ya muchísimo mejor de lo que veía previamente. Es realmente mágico. ¿Hay molestias después de la cirugía? Es cierto que puede doler un poquito más que todo la primera noche, pero lo habitual es que no tengan mayores problemas en comparación con otras cirugías que nos pueden hacer en otras partes del cuerpo. Y tampoco hace falta ir tan lejos porque, por ejemplo, si comparamos la cirugía de cataratas con una cirugía de terigión, es muchísimo más incómoda y dolorosa una cirugía de terigión. La verdad es que la recuperación de una cirugía de catarata suele ser tan rápida y bien tolerada que muchos pacientes se arrepienten por no haberse operado antes. La mejora en la calidad de vida es abrumadora, recuperando el sentido más preciado que la vista. Dejas de ver borroso, recuperas el contraste, la calidad visual y al mismo tiempo recuperas la autonomía y vuelves a tener seguridad para hacer muchas cosas como manejar o simplemente dar un paseo. Es sorprendente que una cirugía tan delicada, porque es delicada, no te voy a decir que no es delicada operar un ojo, sea tan eficaz y tan segura. Si estás dudando en realizar que esa cirugía ya tengas 40 o 90 años, de corazón te recomiendo que te animes porque tu vida cambiará drásticamente a mejor. Dejaré de usar lentes después de la cirugía de cataratas es una de las dudas más frecuentes y la respuesta es que depende. La magia de esta cirugía es que no sólo quitamos la catarata, sino que al final de la operación implantamos un lente intraocular que queda ahí para toda la vida. Ese lente va a tener una grabación personalizada para cada paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene una miopía de 4 dioptrías que no lo deja ver nada bien de lejos, al quitar la catarata y poner el lente intraocular, procuramos corregir esa miopía. Pero si un paciente tiene esas mismas 4 dioptrías de miopía y además tiene 2 dioptrías de astigmatismo, ¿se puede corregir la miopía y el astigmatismo al mismo tiempo? Si se puede, gracias a que existen lentes intraoculares especiales para corregir también el astigmatismo, que se conocen como lentes tóricos, que sería este que puede ver con esos puntitos. Pero hay que aclarar que a nivel de los sistemas de salud público sólo existen los lentes monofocales, que son los más simples. En otras palabras, los pacientes quedan viendo bien solamente a una distancia que normalmente suele ser la distancia lejana y siempre y cuando no tengan astigmatismo. Porque, por ejemplo, en ese caso que les compartí, la visión no va a ser buena y el paciente va a tener que seguir usando unos lentecitos normales, no solamente para ver de cerca, sino también para lejos. Este es uno de los posibles motivos de por qué a nivel de hospitales públicos muchos pacientes quedan viendo bien de lejos y otros no, porque si de base tienes un astigmatismo alto, no vas a quedar viendo bien con un lente monofocal. Y para aquellos que quieran quedar viendo bien, no solamente de largo, sino también a la hora, por ejemplo, de usar una computadora o de leer, tenemos los lentes intraoculares conocidos como lentes premium, que nos permiten ver bien a diferentes distancias, largo, intermedio y cerca. Estos lentes premium tienen diferentes tecnologías que permiten alcanzar mejores visiones, no solamente a lo largo, sino también la visión cercana. No son lentes perfectos como nuestro lente natural cuando tenemos 20 años, pero son excelentes opciones para muchos pacientes, cada uno con ciertas diferencias y características que vamos a usar según los deseos visuales de cada paciente. Todos estos lentes especiales, como los tóricos o los lentes premium, son impagables para los sistemas de salud pública, pero a nivel privado sí están disponibles por precios que yo considero que son muy justos. Y no lo digo solo yo, porque según muchos de mis pacientes, esta termina siendo una de las mejores inversiones que realizaron en toda su vida. Porque recuerda que el lente que vas a llevar adentro de tu ojo, lo vas a usar desde que te levantas por las mañanas hasta que te duermes. Una pequeña historia de un paciente con cataratas que suelen ser historias típicas que uno escucha en la consulta. Pedro tiene 70 años y está casado con Ana de 62. Hace cuatro meses tuvieron un accidente automovilístico mientras regresaban a casa. Por dicha, solamente fueron pérdidas materiales y no sufrieron ninguna herida grave. Meses atrás, Pedro ya se estaba sintiendo un poco inseguro a la hora de conducir porque sentía que tenía muchos problemas para ver y raramente sacaba el carro por las noches porque tenía aún más dificultades y Ana la verdad que nunca se había interesado en aprender a manejar. Después del accidente, Pedro perdió por completo su deseo de volver a conducir y de igual forma Ana tampoco se lo permitía. Y al final ambos se aislaron porque su familia vivía muy lejos y no podían ir a visitarlos con la misma frecuencia. Hasta que fue a consultar, lo operé a la semana siguiente y a la otra semana ya volvió a conducir, inclusive de noche. Cuando mejoramos una vida, impactamos no solamente en ese ser humano, sino en todo su entorno, como por ejemplo en este caso Ana, que indirectamente también se beneficiaba de que Pedro volviera a conducir. Y no sólo por eso, por supuesto que también estaba muy contenta al ver que su esposo recuperó su visión. Se sabe que no sólo se aumenta el riesgo de tener accidentes automovilísticos, porque también está estudiado que aumentan otros riesgos, como por ejemplo de caídas y fracturas en los adultos mayores, entre muchos otros problemas. Así que ya para ir finalizando, ¿qué opciones tienes para tratar tu catarata? Te diría que tienes tres opciones. La primera es que a veces la catarata, si fuera muy pequeña, se puede vigilar y no hace falta operar la entrada. Y aquí aprovecho para dejar claro que una catarata no se considera como una emergencia. Hay algunas que avanzan y crecen bastante rápido, pero otras van evolucionando muy lento. Así que si alguien te dice que te tienes que operar tu catarata urgente, no es cierto, porque si te esperas algunos meses, posiblemente no vaya a pasar nada. Ahora aclara un punto importante, que no sea urgente no quiere decir que no se debe tratar con cierta prioridad, sobre todo cuando comiences a perder tu visión y tu calidad de vida. Y aquí solamente quedan dos opciones. Regalarte esta cirugía, ya sea en un sistema de salud público o en uno privado. Pero tienes que ser consciente que hay grandes diferencias entre uno y otro, más que todo por la calidad visual que puedes llegar a conseguir según el tipo de lente intraocular que te implantes. Pero al final cualquiera es libre de hacer lo que quiera. De hecho que tengo pacientes con alta capacidad adquisitiva, que dicen yo he pagado seguridad social toda la vida y quiero operarme a nivel público. Pero por otro lado también tengo pacientes de bajos recursos económicos que me dicen a mí me interesa quedar viendo lo mejor posible y quiero operarme lo más rápido sin tener que entrar en una lista de espera. Y hacen grandes esfuerzos para operarse a nivel privado. Posiblemente darte esta oportunidad será uno de los mejores regalos que jamás te hayas obsequiado. No es un capricho como una cirugía estética, es una necesidad que te cambiará la vida. Y acuérdate de esto, no solamente la tuya, sino, lo vuelvo a decir, de todos sus familiares queridos. Si no me crees, puedes ver decenas de comentarios que cariñosamente me han compartido muchos pacientes que he operado y que están muy agradecidos con sus resultados visuales. Y te tengo una excelente noticia antes de que te vayas, porque si ya tomaste la decisión de operarte, en este video explico paso a paso qué debes de hacer para prepararte adecuadamente para tu cirugía.